como andan hoy les traigo un vídeo que capaz que a muchos les sirva que se trata de cómo afilar los cuchillos a trasmontina o un cuchillo económico y dejarlo filoso y que sirva para cazar y para pescar y que corte bien bueno primero que nada necesitamos una piedra de afilar vamos a utilizar los dos lados un trapo para poner abajo la piedra húmedo para que no se mueva la piedra y bueno el cuchillo obviamente la tienen que dejar 10 minutos aproximadamente sumergida en agua si absorbe como podemos ver la piedra tiene dos lados uno más oscuro y uno más claro el clarito lo vamos a usar para gastar el cuchillo sacarle los dientitos y afinar un poco la hoja y después cuando terminemos esto vamos a usar el lado más oscuro para afilar para darle filo bueno una vez que tengo la piedra ya lista con el lado clarito para empezar a gastar el cuchillo lo que vamos a hacer es lo siguiente esto sería pasar de atrás para adelante el cuchillo ir moviéndolo para el costado siempre presionándolo un poco con los dedos así una vez y una vez vamos a dar aproximadamente 15 minutos a medida que lo vamos afilando vamos a ir limpiando la piedra cuando vemos que está muy sucia la limpiamos las le bueno gente, acá después de unos 15 minutos se nota el cambio del cuchillo ahora quedaría afilar con el otro lado de la piedra al lado más oscuro que lo vamos a hacer de la siguiente forma el movimiento del cuchillo va a ser este y así más o menos unos 10 grados así inclinaditas o penitas como ven el movimiento del que les mostré pero hay que presionar con los dedos con los dedos de la otra mano hay que presionar un poco y ahí le vamos dando bueno gente, ahí creo que ya estaría por lo que se ve agarró bastante filo y ahora vamos a probar a ver si afecta vamos a probar a ver si no es un poco de tiempo y yo creo que ya está Bueno gente, hasta acá llegó el video Espero que les sirva Si les gusta denle like y suscríbanse Nos vemos